Tras la batalla de Teruel que acabó el 22 de febrero, el ejército nacional se distribuyó desde los Pirineos hasta la ciudad que había sido el escenario de la batalla. Entonces se planteó una ofensiva para conquistar el resto de Aragón con Dávila al frente de la campaña. La situación tras la derrota de Teruel era mala en el bando republicano, la derrota les había dejado con la moral mermada y las tropas más veteranas se habían llevado a retaguardia para ser rearmadas. En el bando atacante se podrían contar 150.000 hombres, 700 cañones, 200 carros y 190 aviones, frente a ellos una fuerza de 100.000 hombres con 200 piezas de artillería, 100 tanques y 100 aeronaves. Otro factor determinante antes del comienzo de la ofensiva fue que el ejército nacional se había redesplegado tan rápido que el alto mando republicano no acabó de encajar como cierta la información de los espías que alertaban de la urgente amenaza sobre todo el frente norte. Estaban convencidos de que Franco seguiría intentando rodear Madrid y fijaron a Miaja con sus mejores divisiones en la ciudad sitiada. La entrada por tierra fue precedida por la ya habitual preparación aérea y artillera. A las 6 y media del día 7 de marzo, tres cuerpos de ejército penetraron entre el Ebro y Vivel del Río. Por el norte, desde la orilla del Ebro, atacó Yahweh con el cuerpo de ejército marroquí. Hacia Belchite avanzó el general Solchaga, más al sur García Baliño avanzaría hacia Lécera, el general Berti hacia Muniesa y el CTV hacia Montalbán. En pocas horas cayó Belchite. Los siguientes días el avance fue un tanto lento hasta que el día 13 cayó Montalbán y se dio una retirada general con la que cayó el pequeño pueblo de Andorra. Entonces Vicente Rojo se trasladó a Caspe con las brigadas internacionales, pero a pesar de ello, los italianos conquistaron Alcañiz, tomando bastantes prisioneros, entre ellos varios generales de división. Tras el desastre de Alcañiz, André Marti acudió al frente de Aragón para reorganizar los mandos. El día 15 la amenaza ya se encontraba a las puertas de Caspe y no tardaron en comenzar a rodear la ciudad. La resistencia fue mucho mayor, pero únicamente resistieron dos días. Tras la conquista de Caspe, concluía la primera fase con una penetración de 110 kilómetros de profundidad en 10 días. Tras un descanso de 5 días, se continuó la campaña con un ataque entre Zaragoza y Huesca y ese mismo 22 de marzo se levantó el asedio al que era sometida la ciudad de Huesca y se tomaron Tardienta y Alcubierre. Al día siguiente, Yahweh cruzó el río tomando Pina de Ebro. El día 24 cayeron Barbastro, Bujaralod y Sariñema. El 25 entraron en Cataluña y avanzaron hacia Lérida, donde el ataque fue detenido. Al norte, el avance fue más lento por la dificultad que implica atacar en los Pirineos, quedando el 14 de abril encerrados en la bolsa de Bielsa 7.000 soldados, que con el territorio a favor pero sin municiones ni suministros, ofrecerían una considerable resistencia durante dos meses para acabar retirándose a Francia y, en su gran mayoría, regresar a territorio republicano para continuar luchando en Cataluña. El día 31 comenzaron los ataques a Lérida y el día 2 cayó la importante posición del castillo Gardeni, que se encuentra en un cerro a las afueras de la ciudad y significaba el comienzo de la lucha calle por calle y casa por casa, pero ese mismo día, a las 5 de la tarde, ya se habrían tomado la estación del ferrocarril y el cerro de la Seovieja, una posición que daba visión sobre toda la ciudad. El campesino tocó retirada y tomaron posiciones al otro lado del río, caía la primera capital de provincia catalana. Tras la segunda fase, Franco decidió contra toda lógica militar avanzar hacia el mar y no hacia Cataluña. Se barajan varias hipótesis para tratar de explicar esta decisión. Hugh Thomas propone que Franco hubiera tenido en su poder informes de inteligencia advirtiéndole de que la rápida conquista de Cataluña significaría un desastre histórico que escalaría la guerra al punto de que Francia se plantearía una intervención militar. Paul Preston lo achacaría a que Franco estaría intentando degradar lentamente los recursos de la república, ya que Madrid y Cataluña serían puntos de gravedad que forzarían una rendición, cuando lo que estaría buscando Franco sería la destrucción total pero progresiva de la república. Por su parte, Slava Galán plantea que su intención sería retrasar el final de la guerra con fines políticos de una manera algo torpe, ya que la zona del maestrazgo no favorece precisamente al atacante. A pesar de estas dificultades, sus oponentes no tenían mucho que oponer y Vinaroz cayó el 15 de abril quedando el territorio republicano partido en dos. El avance continuó la costa hacia el norte y cayó Tortosa el día 18, habiendo una distancia de 32 kilómetros entre las posiciones republicanas de Cataluña y las de Valencia. Tras la ofensiva de Aragón se dio un punto de inflexión. En el bando republicano hubo una crisis de gobierno que acabó con la dimisión de Indalecio Prieto como ministro de Defensa y la inclusión de la CNT en el gabinete de gobierno. También se llamó a filas a la Quinta del Biberón, reclutas de 18 años en los que se depositaba la esperanza de formar una fuerza de maniobra, mientras que el bando nacional había salido con una posición de superioridad y se disponía a avanzar hacia Valencia.